¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez, otra vez Sube Y se va, la copia de las corcholatas Quédate, no le cambies Estás en La neta, el El programa más prendido de Espreaker Solo aquí, en Éxtasis Radio 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 Mucho antes de conocerte En Éxtasis Radio Así fueron tus ojos Tu pelo, tu sonrisa En Éxtasis Radio Te prometo no fallarte Y mi vida dedicarte Te amaré hasta mi fin Mucho antes de conocerte En Éxtasis Radio No sé si fueron No sé si fueron tus ojos Tu pelo, tu sonrisa En Éxtasis Radio En Éxtasis Radio En Éxtasis Radio Hoy juntamos nuestras vidas Hoy juntamos nuestras vidas Hoy juntamos nuestras vidas Hoy me haces tan feliz Hoy me haces tan feliz Hoy prometo no fallarte Hoy prometo no fallarte Y mi vida dedicarte Te amaré hasta mi fin La, 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 la La Viguita de Kennesow El mejor servicio y la mejor atención Pregunta por Lázaro Navarro Visítanos y haz que tus compras sean inolvidables Llámanos, contamos con servicio a domicilio 678-334-9064 La Viguita de Kennesow Tu mejor opción El regreso de los cuatro fantásticos Esta vez celebrando a todas las mamás y mamacitas Toda la noche, sí, toda la noche ellas entran gratis Hombres 10 dolaritos antes de las 11 Por primera vez un baile retro Tocando música de antaño y música del momento El lugar Congas Bar & Grill Congas Bar & Grill Dirección 3750 Venture Doctor Duluth G.A. Fuertas abren en punto de las 9.30 Se presentan con todo su equipo de audio e iluminación Sonido Mundial Sonido Mundial Sonido Michel Sonido Michel Además, sonido Energimanía Desde la Colonia La Paz Atencingo Puebla Sonido Poblanito Todo esto el próximo viernes 12 de mayo de este año 2017 Evento patrocinado por Éxtasis Radio Radio Soy Tuya Márcanos Área 404-454-2915 Y Área 678-427-4626 Un evento que definitivamente, definitivamente no te puedes perder Bude, 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 bude